La persona con discapacidad también que hace parte de comunidades indígenas, perspectiva de género, población migrante, víctimas del conflicto, excombatientes, firmantes de paz con discapacidad, tienen un lugar en el Plan Nacional de Desarrollo y tendrán un lugar en la Política Pública Nacional de Discapacidad. Asuntos como la formulación de una nueva política pública, es decir, un nuevo COMPES, la implementación del Observatorio Nacional de Discapacidad. Asimismo, asuntos tan fundamentales para el país como que Colombia debe implementar el Plan Nacional de Accesibilidad. Es una recomendación de Naciones Unidas. El artículo 66 ya compromete al Departamento de Prosperidad Social a que el programa de renta ciudadana priorice también a la población con discapacidad. Gracias. 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 Gracias.